El Ayuntamiento de Trillo ha decidido suspender definitivamente sus fiestas patronales, incluidas las que durante estos meses estivales se desarrollan también en sus pedanías. Una suspensión motivada por prevención y seguridad y en solidaridad con las víctimas de la COVID-19 y todos aquellos que han luchado y siguen luchando contra el virus. Eso sí, al igual que está sucediendo a lo largo de este mes de julio, la suspensión de las fiestas no implica que no se vayan a celebrar otro tipo de actividades, pues según informa el Ayuntamiento, en función de la evolución de la situación, se contempla la posibilidad de llevar a cabo eventos puntuales que sean compatibles con las directrices marcadas por la autoridad sanitaria, siempre que no entrañen riesgos para la población de Trillo y sus pedanías.